Mofla en directo, llegó el momento, Mofla en directo, feliz me siento. Mofla en directo, llegó el momento, Mofla en directo, feliz me siento. Ñaña, ¿es cierto que tú hablas con las plantas? ¿Con las plantas? Todo el día. ¿Sí, no? ¿Y qué te cuentan, Ñaña? ¿Qué te cuentan? Uy, me cuentan de todo, mi amor. ¿Qué te dicen? Me dicen que soy linda, que soy bella, que voy a triunfar en el... ¿Me están mintiendo? No, no, te están diciendo de verdad. Ese es el secreto, ¿no? Para estar siempre empoderada. Habla con las plantas y escucha lo que te dicen. Claro, yo las riego y yo les hablo y les digo que son bellas, que mañana van a estar más lindas todavía. Es verdad, y Pepe, Ñaña, va a ser actor, ¿cierto? Pepe es actor, Pepe es lo máximo que hay. A ver, me cacho, ustedes no saben quién es Pepe. No. ¿Pepe es? Pepe es mi... Bueno, no es mío, es de mi hija, pero como es que si fuera mi nieto, ¿no? Ya, ¿qué es? Pú. Decía, es mi perro Pú, pero decía mi directora de teatro canadiense, Pá. Cada vez que yo decía Pú, ella me decía Pá. O sea, es Pá. Es Pá. ¿Y cierto que es mexicano, Ñaña? No, no es mexicano, se fue a vivir a México, nació aquí. Ah, nació. Pero se fue a vivir a México, pero lo trajeron otra vez de vuelta y está en casa. Pero te cuento una cosa, que sabes, todo, todo, todo lo que tú estás pensando. O sea, antes de que tú hagas las cosas, él ya sabe. Ñaña, ¿qué tú crees que fuiste en otra vida? Porque tienes conexiones con las plantas, con los perros. Puedo haber sido, no sé, quizá perra. Una perra, linda, una pa. Por favor, una como las que yo tenía. O sea, ¿a ti te hubiera gustado ser perra? Digo, este... Me hubiera gustado ser perra, pero gol de Retriever. Ah, ya, Ñaña, pida. No estamos... Ya, no, mejor cállate. A ver, escúchame. Dime una cosa. ¿Es cierto que tú eras terrible cuando eras pelada? Sí. Dila plena, dila plena. Ya tus nietos están grandes. Dila plena, dila plena. Terrible, pero ¿en qué sentido me estás diciendo? Vaguísima. Ah, eso sí, vaga. Bueno, vaga era... Pero vaga en el colegio, porque siempre me gustó leer. A ver, yo era vaga porque no me gustaba ir al colegio, porque el colegio no podía leer. Y yo leía, leí desde los 11 años, me leí el Quijote de la Mancha. Ñaña, o sea, que tú eres comelibro. Comelibro, comelibro de lectura, sí. Pero no comelibro de esos que llaman en el colegio... Comelibros por aplicados, no. No me gustaba el colegio. Me votaron de tres, de tres. Ñaña, tú deberías ser entonces ahora... ¿Por qué no te has propuesto ser directora de una escuela? Para que realmente sepan cuáles son los niños artistas. Y lo dejen hacer. Qué buena idea, ¿no? Sí, ¿no? Pero no creo que tendría mucha pasión. O que sí me gustan los niños. Pero no sé, no sé. Yo creo que cada uno escoge su carrera por sí sola. ¿Y cuándo tú supiste que ibas a ser actriz? Desde que nací. ¿Tú? ¿De verdad? Sí, desde que nací. Porque yo cuando tenía, qué sé yo, cinco años, seis años, yo era con mi primo Jorge Miranda, que también es... Éramos los más pequeños. Ya. Hacíamos shows ahí en la casa, imitábamos a todo el mundo. ¿Ah, sí? A los tíos. Imitábamos. Ah, imitábamos. Imitábamos a todos los tíos, a los como bailaban. Ya, ¿y todavía haces esas obras de teatro en las navidades? No, no, no. Ah, en las navidades hacíamos, sí, pero ahorita... Ya ahorita no hago. Ya ahorita no. Ya ahorita no hago. Bueno, pero sí les hago cosas chistosas. Siempre preparo alguna cosa chistosa. A ver, cuéntenme como, ¿qué fue lo más chistoso que has hecho? La navidad pasada. A ver, qué chistoso. Ahí la tengo grabada. Se morían de risa porque estaban que se morían de ganas con las copas de champán en la mano, que se enfriaba el champán. Decían mis hijas, mamá, se enfría la copa de champán ya. Y yo, una lectura toda hermosa. Y entonces, después de que leí todo, traje al Niño Dios, pues, que lo tenía en el cuarto. Voy a ver y me levanté y fui a traer al Niño Dios y lo puse ahí. Un Niño Dios adelantado, siete mesinos. Dieron los chicos que son novedores. No, sino que todavía no era, pues, que nazca, sino a las doce de la noche. Entonces, yo lo traje a las siete y media, ocho. Entonces, después de que terminé de leerles, entonces, mami, ya podemos hacer el brindis. No. Faltaba en la televisión algo que había yo hecho, una frase bonita. No me acuerdo de quién era, pero era una frase bonita de la televisión. O sea, tú le metes como sea, como sea la cultura. Le meto, claro. Y entonces los chicos se morían de risa porque el champán se enfría. Oye, ñaña, ¿y tú todavía haces títeres o no? Ya no, eso fue hace mucho tiempo. Yo empecé a hacer títeres, dos años hice títeres, en el, bueno, hace muchos años. Ya, mil ochocientos años. No, tantos años, mil ochocientos tampoco. Ya no, tampoco. No, yo hice La Casa de Bernarda en el 86, pues. Esa es tu obra que te ha tocado, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que con esa subí al escenario. Tablas, porque títeres hacía dos años antes. A tablas y subí en el 86. Ñaña, ¿qué es para ti el teatro? Mi vida. ¿Tu vida? Mi vida, sí. Sin teatro me muero. Sin teatro te muero. Me muero, me muero, ñaña. Ñaña, ¿y pero qué sientes tú cuando recibes esos aplausos del público? Esa es la vida del actor. Sí. Los aplausos del público son la vida del actor. Gracias a mi público yo les agradezco tanto porque siempre me siguen a todas partes. Y creo que me quieren, porque si no, no fueran. Sí, no, ñaña, pues tú tienes unas obras vacasísimas. Pero que me hiciste un personaje fantástico. ¿Cuál, cuál, cuál? Era mi suegre. Ah, por supuesto. Mi suegre, perdóname. Claro. Hicimos patas, ¿sí o no, ñaña? Uf, tú eres ridículo. También lo más hicimos. Y ahí también, papel baloso en el cholito. Claro que el cholito también. Yo no sé por qué siempre el papel es baloso. Y si yo quisiera, ¿sabes qué quisiera yo? ¿Qué? Que me hubieran puesto más irromántico. Es que no te da la cara, ñaña. Créeme, ñaña, no te da. Nunca vas a pasar. ¿Cómo te dice tu marido? ¿Qué te dice tu marido? Dile la verdad. Dilo aquí, pues, dilo. ¿Qué te dice tu marido? Dilo, dilo, dilo. Mujer de pueblo. Nunca vas a pasar como mujer de pueblo. No, ñaña. Y nunca vas a pasar como la... Ay, la tierna, romántica. No, 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 no. Es que sí, eso es... Ñaña, tú eres el federator. A ver, hazme una escena aquí ahorita. ¿De qué? De tierna. Esta es tu hija, tómalo. A ver, pero te la hago. Te la hago, sí. Yo me imagino... A ver. Déjame ver, cacho. Me voy a sentar. Tráeme candil. Andreita, mi amor querido. ¿Cuánto tiempo vas a estar afuera? Yo te extraño mucho, mi vida. Regresa. No te quedes tanto tiempo que te extraño mucho. Cortés. ¿Sí o no? Sí. No te convencí. Sí, me convencí. Solamente crees que la cara no te acompaña, ñaña. O sea, yo te creo en tu actuación. Pero, ñaña, tu cara es de... Tampoco la he ido. Tampoco la he ido deliciada, sí, no, o no. Sí, ñaña. Pero, ¿sabes qué? De todas las producciones, ¿cuál ha sido la que tú has dicho? Esta ha sido fantástica. La que más te ha divertido. Este... ¿Cuánto hice contigo? ¿Te gustó? De suegre, sí. Para mí, ese personaje fue lo máximo. Sí, sí. Que se amarraba con un peladito, que se traspaba en moto. Esa era tu hija. Todo lo que le hacíamos a nuestro hijo. Que nos íbamos de fata con la plata. Nuestro hijo no era tu hijo ni marido. Así era mi hija. Sí, y tu marido, claro. No le gastábamos la plata. No le gastábamos. Esa es la verdadera suegre de la vida. Claro, claro. Es que no hay así. No hay. No, esa es una excepción. Pero esos son los personajes que a tú te quedan fantásticos. A mí me encantó esa obra de teatro que tú hiciste, Mi Agua Dulce. Tu personaje se llevó todo. Sí, sí, sí. Era lo máximo. Era de la familia del ICT. Que le dice al marido, ¿por qué te moriste? ¿Qué es lo que me dejaste? No me dejaste dinero, no me dejaste plata, no me dejaste nada. ¿Deuda? Me dejaste deuda. Sí. Me encanta. Pero lo decía así. Me dejaste deuda. Me dejaste con una mano adelante y no te detrás. Me encantaba. Esa obra fue maravillosa. Y tantos actores. Ahora ya no se pueden hacer obras con tantos actores. ¿Por qué, ñaña? ¿Qué tú crees que le falta? El costo, pues, ñaña. Está muy caro, ¿verdad? Muy caro todo. Muy caro todo. Y peor después de la pandemia, ¿no? Pero ya el teatro está resurgiendo. Ya van a venir auspiciantes así. Espero. Espero que vengan los auspiciantes y apoyan el talento ecuatoriano. Por favor, claro, auspiciantes. Y entonces, esa obra fue una de las obras más costosas que ha habido, que he tenido. Esa, y por el placer de volver a verla, que era desde un canadiense, la dirigió una canadiense. Bueno, hicieron otras cosas. Linda también, maravillosa, con Marcelo Gárquez. Pero esa tenía siete actores. Ñaña, háblame de tus años mozos. Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Mis años mozos. Hay personas correctas que las conoces en momentos equivocados. ¿Tú crees en eso? ¿Correctas? Hay las personas correctas que las conoces. Seres. Ajá, en momentos indicados. Claro. Por supuesto. Sí. Es verdad, es verdad. Cuéntame. A ver, ¿te refieres a hombre, a relación? O sea, perdónale, Roberto fue tu compañero del colegio y después de 40 años se juntaron. Sí, pero ñaña, yo no lo quería Roberto ahí todavía. Hay personas correctas en momentos equivocados. Ah, ya, te vas por ahí. Después la vida te lo devuelve. La vida me lo devolvió, sí, me lo devolvió. Esa historia es bonita. Me cuéntame. Nosotros, para que la gente sepa, estudiábamos en el americano. Y Roberto es medio geniecito, ¿no? Entonces, yo era compañera de él, de colegio. Y sabía quién era, pero, o sea, nadie toma en cuenta los nerds. Pasaba al lado. Roberto, no escuché esto, ya. Y entonces pasaba al lado de él. Teníamos mis grupos de las chicas que fregábamos, pues, ¿no? Mariela Crespo, no me acuerdo. Éramos, pasábamos echando canguil, comiéndonos las loncheras de los demás. Esta es la de la que se sentaba atrás hace relajo. Sí, 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 sí. Y entonces, claro, él no era amigo mío porque él era muy correcto. Y él todavía lo hizo orgullosa. Él era bien correcto. Era muy correcto. Entonces, ya pues, a mí me votaron del... No me recibieron, para decirlo mejor, en el americano. De dos colegios, no me mientas, fueron dos. Sí, bueno, el uno sí me votaron desde el principio. Yo inventé que tenía pasión y muerte. Fueron dos colegios. Sí, y este no me recibieron. Así que me fui a Lourdes, a donde me gradué. Y Roberto se siguió en el colegio y se graduó, obviamente, con los máximos honores. Entonces, a mí Salgado, que en esa época a mi vida se le arrodillaba así en el pacha del colegio. De verdad. Y entonces, bueno, ya nos separamos, pues. Y bueno, ya me casé por primera vez, pues, con el padre de mis hijas. ¿Tres tienes, no? Tres tengo, sí. Dos del primer matrimonio porque fui reincidente y me volví a casar con él mismo. La tercera. Pero siete meses. En momentos de equivocados están las personas. De esta manera que hay el refrán de uno. Ya. Sí. Pasó el tiempo. Yo me divorcié. Pasaron muchas cosas. Muchas cosas que debieron haber sido y no fueron en su momento. Pero tampoco fueron después. Pero, pero, pero luego me volví a encontrar con Roberto. Espera, espera, no vamos a dejar al público. Sí, un pausa un ratito. A ver. Tú te divorciaste de tu primer marido. Claro, pues, claro. Tenías dos hijas. Dos, sí. Ya, personas. Chao, chao, tú te fuiste por tu lado. De ahí, cada quien hizo su vida y otra vez se volvieron a juntar, los dos. Enseguida, bueno, sí. Ya. No, 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 enseguida. Y tuvimos otra hija. Tuvimos otra hija. Pero siete meses nomás duro. Personas equivocadas. Personas correctas. En los momentos equivocados. La vida te lo devuelve. O sea, es amante. Tenía que venir tres hijos. No eran dos, eran tres. Pero no fue él, pues. La persona correcta fue Roberto. Por eso. Allá. Espera, tú diciendo que era lo correcto. Ya vamos, vamos por parte. Tres hijos del mismo marido. Tú quisiste retroceder en el segundo. Diosito te mandó y te dijo, con este tienes tres. Bueno, sí, es que en el 91 lo volví a ver. Y mi primo Carlos Miranda, que fue compañero de él también en el colegio, me dijo, Roberto va a salir, está en Baños de Ambato. Y nos ha invitado para fin de año al hotel. Entonces me fui y lo volví a ver, pues. ¿Pero en qué momento tú dijiste, uy, este man, este nerd, ese está como, mmm? Cuando fui al hotel, pues ahí lo vi. ¿Ahora sí ya te gustó? Sí. ¡Oh, yeah! Porque yo lo conocía, sabía su inteligencia, pero no había conversado largo con él. Nunca, pues, no es que nadie, no nos tomábamos en cuenta. Él dice que sí me tomaba en cuenta, pero que yo era creída. Mentira. Y entonces ahí, este, bueno, pues, yo le doy la vida, pues, ñaña. Tú le diste la vida. Claro, yo, yo, yo lo hago reír, lo hago disfrutar, me subo en una mesa y le baila. ¿Y el man te centra? Y el man, no. Sí, te centra. Se muere de risa. No, ya, y en la vida normal, el man... Ah, sí, 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 sí. Yo me disparo y él me baja, me frena. No, sí, no. Sí, pues, que así es la balanza de la vida. Esta hora es la persona correcta. Era la persona correcta para mí. Aguanta, Cacho. ¿Quieres gigas que te duren más? Esta Navidad activa tu paquete prepago de cuatro dólares, que te da doble de gigas. Dos gigas más dos gigas exclusivos para la noche. En total, cuatro gigas. Además, gigas gratis para WhatsApp y Messenger, todo por diez días. Actívalo en la aplicación Mi Claro o en cualquier punto de Claro. Mon flé. Mon flé. Mon flé. Mon flé. Aprovecha esta promoción que te da el doble de gigas. Recibe cuatro gigas. Dos gigas más dos gigas gratis para la noche por diez días. Cámbiate a Claro y activa el paquete prepago con gigas que duran más solo por cuatro dólares. Y es Navidad, momentos para no olvidar, porque en la ganga hay historias para regalar. Vive con la ganga la mejor historia de Navidad. Los regalos que compres pueden ser gratis. Gana bonos navideños o motos. Son mil ganadores y paga desde abril. En Navidad, que viva la familia, que viva la alegría, que viva comprar. En la ganga hay historias para regalar. Yo nunca jamás en la vida me he peleado con alguien en el teatro. ¿Te lo has mechoneado, ñaña? No. Dile a plena. No, no me has mechoneado. ¿Te has puteado? Tampoco. ¿Entonces qué has hecho? Nada, me quedé callada. Tú no eres de quedarte callada, ñaña. Me quedé callada, pregúntale a cualquiera. ¿A cualquiera? ¿Se quedó callada? No, me dicen. No, ah. ¿Por qué te quedaste callada? Porque me asusto. No se lo cree ni su madre. ¿De qué te asustas tú, ñaña? Me asustas cuando me gritan, aunque te parezca mentira. ¿Es en serio? Yo nunca jamás en la vida he recibido pasadas telefónicas por mi yerno. Es si, la yala, yala, yala. Que todos los días, ñaña, ¿es en serio que tú siempre caes en lo mismo? Ya no. Ya no, ya no. Ya no le creo nada. Ya voy. Yo nunca, más de la vida, me he puesto botox. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Dile a plena, ñaña. Dile a plena. Yala. No nos digas dónde, ya. No me quedas. ¿Cuántas heridas tienes? Oh. Ninguna. No. No te has puesto chichu. No. Te levantaste la nalga, dile a plena. Estás loca. No. Ni tengo nalga ahorita. Yo nunca jamás en la vida he querido dormir con mis hijas en la cama, ¿es verdad? ¿Tú todavía quieres dormir con tu chichu? No, no. Ah. ¿Y en el crucero? Sí. Sí o no, ñaña. En el crucero, pero no diariamente, pues no. O sea, que tú pusiste de condición. Vamos al crucero, pero yo duermo con mis hijas. Sí. Sí. Ya, pero cuéntame por qué, pues, ñaña. ¿Mandaste a dormir a tu yerno y a tu marido por otro lado? Como requisito pusieron mis hijas eso. No, tú, no te hagas hipócrita. Tú pusiste como requisito dormir con tu hija, ¿es verdad? Sí, ya. Está bien, bueno. Yo nunca jamás en la vida me he leído las cartas. No. Yo nunca jamás en la vida he vacilado con menores. Todos son menores. Yo nunca jamás... Hasta mi esposa. Hasta tu esposa. Pero un mes nomás. Ya, está bien. Está bien. Yo nunca jamás en la vida he dicho de esta agua no beberé. Y te bebiste la jarra entera. Dile plena. No, no, no. No, no. Se casó y se divorció y dice que no. Por idiota, pues, todo el mundo es idiota a veces. ¿Qué quiere que te diga? Yo nunca jamás en la vida... En el carro. No he tenido necesidad, ñaña. No, no, pues. Había moteles. Yo nunca jamás en la vida he tenido pezuña. No, nunca. Never in my life. Esta vez, pero yo nunca jamás en la vida he llegado tarde al trabajo. Y a quién me echas la culpa cuando llegas tarde al taxista. Es que, es que, es que. No. No. A mí mismo. A ti mismo. Nunca le he hecho la culpa a nadie. A nadie, ya. Yo nunca en la vida he sido jodida en la actuación. Cuéntanos. Pero queremos conocerte. Cuéntanos. A ver, jodida, te digo por sí, porque si pongo no, van a decir que soy una mentirosa. Pero jodida, jodida en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. O sea, tengo respeto al público. Exacto. Quiero llegar temprano siempre y que los actores lleguen temprano, que se sepan su texto y no estar haciendo perder el tiempo a los demás. A los demás me refiero, a los demás actores, a los camarógrafos, a los extras, a lo que sea. Yo nunca jamás en la vida he usado calzón con hueco. No. No. En tu life. En my life. No, nunca. Nunca. Y si te gusta mucho ese rucho de romper un poquito, ¿lo bota de una? Yo te lo boto, me da pena. Yo sí lo boto. Yo sí lo boto. Claro, porque calzón con hueco tampoco. Te despeja de las cosas con facilidad. Claro, no. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí. Claro, yo las dono. Si no, las regalo. Ajá. ¿Y calzón con hueco también regalas? No, calzón con hueco lo he puesto a la basura. Yo nunca jamás en la vida he hecho dieta. No, tragas lo que te da la gana, ¿no? Y chupa también. Sí, sí. Qué suerte que tiene la mariqueta esta. Nunca la veo, siempre la veo comiendo y con vino. Comiendo y con vino. No es culpa, pues así me hizo Diosito. Diosito te hizo perfecta. No, perfecta, pero para que pueda comer y que pueda chupar y que no me engoje. Yo nunca jamás en la vida he hecho dieta. En la playa. ¿En la playa, la arena? No sé, en el mar, donde sea. No, en el mar tampoco. Este... Sí. O sea, tú eres... Se quiso ser la digna, pero no le salió. Yo nunca amaba en la vida ese infiel. No, nunca. Ni con tus pensamientos. Sí. Tú ya la mía, ya. Toma, aquí te lo presto. Bueno, no físicamente, pero... ¿Con los pensamientos? Con pensamientos. Creo que todo el mundo es infiel. No, tú nomás cochina, yo. No me vengas con cuentos. No te hagas ahora tú. Ahora tú te haces, no. Yo no jamás. Yo no... Yo nunca jamás en la vida he visto películas XXX. No me gustan. No te gustan. ¿Para qué? No, nada. Está bien. Yo nunca jamás en la vida he hecho pollito asado. ¿Qué es pollito asado? No sabe. No. En el momento de... Oye. No, no me daña. ¿Cómo que te diviertes tú? Yo nunca jamás en la vida... Cada cual tiene los zulos. ¡Oh! ¡Esa! Cada cual tiene un animalito preferido. ¿Por qué tiene que ser pollo? O sea, tú eres de mira quién viene, de... Todo. La tortuguita. Claro. Sí, gente. Marta Antonea, ¿qué te falta por hacer en la vida? Amar. Dar. Yo creo que el que da, recibe. Amar a Dios. Y tener salud. No siempre, ¿no? Pero por ahora. Amar a mi familia. Seguir con mi forma de ser. Y que soy feliz. Y darle gracia. Soy feliz. Darle gracias a Dios. Porque cada mañana me levanto, hermano. Y digo, gracias Dios mío por este nuevo día que me das. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Ay, el momento más duro de mi vida. Hoy he tenido tantos que no sé qué. No, 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 no te podría decir cuál ha sido el momento más duro de mi vida. Quizá cuando se murieron mis padres. Mi papá, mi mamá. Sí, esos pueden ser los momentos más duros de mi vida. Cuando se murieron mis perras también. Sobre todo la primera, Canela. Ya, y cuando te descubrieron que tenías... Cáncer. Cáncer. No. No, ¿qué pasó cuando te dijeron, tiene cáncer? Mira. ¿Cuál fue tu reacción? A ver, fue Jaime Plaza me dijo, ¿sabes qué? Tienes algo aquí que quiero sacártelo. Pero, ¿cuándo te quieres operar? Mañana, le dije. ¿Mañana te quiero operar? Sí, mañana. Pero verás, yo entro y saco lo que hay. Si no tienes nada, te vas a tu casa. Y si no sigo, sigue y saca todo lo que tengas que sacar. Felizmente no me bajaron toda la chichi, porque estaba encapsulada, pero me sacaron ganglios del brazo. Eso sí. Pero yo nunca... Nunca lo tomaste. Nunca sufrí por eso. Nunca. ¿Sabes con qué he padecido más? Me dio COVID en el mes de julio. Y lo traje de Estados Unidos. Me dio COVID a mi marido y a mí. Y entonces nos separaron mis hijas de cuarto. Y se lo llevaron, a Roberto se lo tuvieron que llevar dos días a la clínica. Y no quería irse, porque yo siempre soy su fortaleza, ¿no? Y decía que no iba a salir, que lo iban a entubar y que se iba a morir. Pero yo le dije, no, mijito, yo voy a estar monitoreándote siempre por el teléfono y te voy a dar apoyo. Pero lloraba, yo me desesperaba. Yo no saturaba bien. Él no. Él tenía fiebre. Se lo llevaron por fiebre. Pero gracias a Dios pasó. Pasó. Cada día mejorando. Gracias a Dios y a los médicos. Pasó. Ya. Tenía que darme. Por más de que me cuidé tanto. Ya. Y que, y que, yo sé que, yo sé que tú eres una mujer fuerte, que te sobrepones a todos, cualquier adversidad. Me sobrepongo. Pero qué, cuál es ese motor que a tú te da, que, por ejemplo, cuando te dijeron que tenías cáncer, que fue doloroso, duro. Pero qué fue lo que tú pensaste en ese momento. Dios me lo mandó. Y sabes qué pienso. Que Dios te pone en el lugar donde tú tienes que estar. En lo mejor para ti. Tú tenías que vivir eso. Yo tenía que vivir eso, ¿sabes para qué? Y lo escribí también. Porque a veces uno piensa que la familia, los hijos, o quién sabe, no lo quieren. ¿Por qué? A ver, tú tienes hijos chicos todavía. ¿Tú no tienes hijos míos? Ah, sí. Ya, bueno. Disculpa, mira, que te haya ofendido. Sí, no, tranquila, tranquila. Este, bueno. Mis hijos ya están grandes, entonces tienen otras cosas. Y te parece a ti que no te contestan bien o que no te quieren. Porque a veces se te pasa por la cabeza que no te quieren. Y el cáncer a mí me dio felicidad porque no sabes cómo me demostraron que me querían. Todos los días. Mi hija Andrea, que es la mayor, era la enfermera alemana, decía yo. Ya llegó la enfermera alemana porque iba con el charol y me decía, aquí tienes que comer porque te acabas todo. Y yo no quería comer, me cuidaba, me curaba, todo. Te sentiste engreída. Me sentí engreída, me sentí amada. Entonces, ¿cómo iba a sufrir? No. Yo di gracias a Dios por haber pasado por eso. Porque no todo el mundo, digo yo, tiene ese privilegio de darse cuenta de cómo lo quieren a uno. Y quiero decirles que yo realmente encontré mi felicidad en ese momento. Porque me di cuenta de cómo me amaban y de cómo me querían. Y a las personas que están viviendo, por si acaso, este momento que ojalá que no sea, pero tómenlo por el lado positivo siempre. Siempre fortaleza y siempre para adelante y siempre con fe, creyendo en Dios. Eso está perfecto, ñaña. Me encanta, me encanta tu actitud, me encanta tu positivismo, me encanta, me fascina. ¡Por cierto, cacho! Mira, a ver, para que hagan una mención de la muñeca y la mofle. ¡Ah, por favor! Que la compren ahorita, que para los niños ayuda a la felicidad. ¿A quién ayuda? Ayuda a la felicidad. Ay, 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 yo quiero llegar a quién me ayuda. ¡A la felicidad de los niños! Ay, ay, ay. Y a mí mi bolsillo me ayuda también. Diga, diga, no tiene calzón. Ay, ay, ay. A todos los niños, miren esto, miren. La mofle, qué linda, ¿no? Que no, no es bonita, pero es mofle. Este, y a todos los niños así para Navidad. Les pueden regalar esto para Navidad. No se olviden. ¿Dónde la pueden adquirir? Ay, ñaña, no me la desbarates, ñaña. Déjala ahí nomás. El próximo jueves a este amarillento lo haré hablar. ¿Sabes que así empecé yo? ¿Así empecé? Claro, a mí me regalaban una pluma y yo hacía como 20 historias. Pero así es un lice, no sé. Y ya aprendí. ¿Desde qué edad empezaste a hacer bullying? Desde, de repente, hace un par de añitos atrás. Pero ahora lo que se llama bullying, sigue siendo mi pato, sí, sí. Saludos. ¡Saludos, pato! Que realmente nunca se le ha dado como la oportunidad a otras personas de poder ingresar a televisión. Siempre son como los mismos, los mismos, los mismos. Y eso siempre ha sido como un punto súper, como medio fuerte para mí realmente. Si tú fueras así un producto, ¿cuál fuera tu ellogan? Tómame en serio. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.